Viste que te está costando ser nueva campeona, te están saliendo retadoras y parece que se ensañan contigo por esta situación. Así es, bueno, la verdad es que estoy acostumbrada a sus envidias. Yo sé que desde que aparecí saben que soy una chica que tiene muchas ganas. Nunca me ha chicado ni en entrenamientos ni con hombres, me entro a los fregadazos como ellas quieren. Aún así soy técnica, tengo escuela y les voy a seguir ganando pese a que me rompan la máscara, no es la única. La chica tormenta, ya la pelé, ahí voy atrás de Cassandra, acuérdate, soy la rapa viejitas. Contra Cassandra que se podría reglarte tu máscara, le quitas el campeonato y parece que quiere algo más. Claro, es tardida, es tardida porque sabe que con mi corta experiencia soy mejor luchadora que ella y se lo demostré allá arriba. Ya están siendo campeonas de compromisos dobles al llenar con leyendas y con estrellas de la NMX. Así es, no hombre, es un súper honor pisar el mismo ring que luchadoras consolidadas como ellas. Cassandra no, Cassandra, ya les demostré, hoy mismo la volví a rendir pese a que me rompió mi máscara. Sabía que quitándome mi incógnita me iba a mensar, pero no es así, le volví a ganar con un buen toque de espaldas. Bueno, pues enhorabuena y que siga los retos para ti. Muchas gracias y a la que quiera, aquí estoy para que nos miramos y veamos, como dice Cassandra, de qué lado máscara iguana. Muchas gracias.